Hola, ¿cómo están? Soy Rey Feliz y quiero mandarle un gran saludo a toda la gente que nos está mirando en sus casas. Sé que son momentos muy difíciles, de mucha incertidumbre y también de bastante inestabilidad. Por lo mismo quiero agradecer la labor que está haciendo Todo Mejora, especialmente con niñas y adolescentes LGTBIQ+. Se vienen decisiones sumamente importantes y por lo mismo tenemos que estar súper unidos y seguir luchando por nuestros derechos.